Hola, muy buenas a todos, aquí el RolitoNovey, estamos de vuelta en el canal con FIFA18, seguimos con el modo carrera del Bayern de Múnich, hoy seguimos a tope en Bundesliga, que la verdad es que llevamos una ventaja muy buena respecto al perseguidor Borussia Dortmund, ha ganado uno de los partidos, vale gente, así que seguimos con esa ventaja ahora de 15 puntos provisionalmente, estábamos a 18 pero ha ganado uno de los partidos, pero ya le queda uno más, que serían 12 y va quedando muy pocos partidos, creo que quedan 10, o sea que, jeje, muy pocos partidos, hoy nos tocaría jugar contra el Friburgo y el Hamburgo, vamos a ver aquí un momento el calendario, ves, quedan 2, 3 jornadas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí, 10 jornaditas, y esa ventaja de 15 puntos provisionalmente, pues, puede hacer mucho a Pupi, encima tenemos que jugar contra el Borussia, o sea que, va a ser clave, va a ser clave, en este vamos a jugar estos dos partidos, y el siguiente episodio será muy clave al poder jugar contra el Borussia, y dejarlo ya bien tocado y la Bundesliga la tendríamos bastante cerca, también de verdad, que si nos van mal estos partidos, si perdemos contra el Borussia, la liga se pondría súper chunga, así que, bueno, pues vamos a jugar a tope, este partido contra el Friburgo. Vale, gente, ya estamos aquí en una nueva jornada de la Bundesliga, vamos a tope, a tope, a tope, y muy bien en la clasificación, y a ver si hoy logramos otros tres puntitos, contra el Friburgo, vale, gente, y bueno, recordar que Kimmich se nos lesionó para dos meses, y bueno, he puesto a Bernal, podría haber puesto a Rafinha, pero con Rafinha, realmente ya se nos va a ir, prefiero a Bernal que suba así más de nivel, le va mejorando, y también he hecho algunos cambios, tendrían algunos jugadores cansadillos, y nada, gente, pues, a ver qué tal, Friburgo, la verdad es que está bastante chunguito, pero bueno, vamos a ver si logramos tres puntos, y vamos ya dejando la liga casi sentenciada, venga. ¡Uy, Lewandowski! ¿Por dónde ha pasado la pelotita, amigo mío? Venga, Sané, venga, Sané, contraataque, tú solo, abre el hueco, mira quién anda por ahí, James, Sané, tampoco llega, venga, va, oh, qué buena Lewandowski, mierda, me la quitaron, venga, James, ¡vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué golazo de James! Ya es un habitual, esto ya es un ritual de que James marque e inicie el partido así. ¡Joder, macho! Es increíble, ¿eh? La jugada ha sido muy bonita, me estaba costando ya intentar marcar, y bueno, James, pues, ha abierto la lata una vez más. Diez goles en Bundesliga, parece que es el segundo máximo goleador, Lewandowski ya está a otro nivel. ¡Oh! ¡Qué buen robo, Sané ahí! Cortando el pase, ¡ojo, Sané! ¡Vamos! ¡Golazo! Si es que le habéis regalado, le habéis regalado el gol a Sané, que Sané me está haciendo partidos muy buenos, y está triunfando, ¿eh? Está triunfando aquí en Múnich, madre mía, vaya regalo me han hecho, pero un regalito majo, majo, y ahí Sané, pues no perdona. ¡Ja, ja! ¡No, perdona! Y lleva ya seis goles, tío, con los pocos partidos que lleva seis goles. Muy bien. Mira, mira, que pasa Lewandowski para Álava. Álava para nadie, para nadie. ¡Oh, qué buen robo ahí! ¡Levandowski para Sané, Sané! ¡Ostras! Esto, la que hemos liado ahí en un momentillo. Cuidado, cuidado. ¡Ay, madre mía, me he tirado ahí como un tonto! ¡Oh, y al palo! ¡Ay, al palito, palito, friburguito! Bueno, gente, pues este partido va a finalizar, y podemos lograr otros tres puntillos, y nos vamos a acercar cada vez más al título de la liga. Cada vez más, cada vez más, cada vez más cada jornada. es un pasito para lograr la gloria. ¡Madre mía! Y seguimos realmente invictos, aunque hayamos perdido solo un partido, pero llevamos una racha impresionante, ¿eh? ¡Impresionante! Bueno, gente, otra victoria más para la Xhaka, tres puntos, y la liga se va acercando cada vez más. Bueno, gente, estamos aquí. Y el Borussia Dortmund y el Leipzig han jugado esta jornada. Han empatado, ¿vale? O sea, que me viene a mí el lujo de ser recortado dos puntos. Bueno, y el Hannover ya lo tiene ahí, que se ha enganchado. Pero fíjate, el Borussia Dortmund y el Wolburgo, si es que están súper pegados ahí. Entre la tercera y la sexta partida, todos los puestos europeos están ahí. ¡Uff! Increíble. Sí, el Schalke ha subido, ¿eh? Bueno, y ahora nos toca el Hamburgo, que está fatal. También está fatal. Y bueno, bueno, bueno. Pues llevamos aquí una ventaja interesante. 17 puntos. Provisionalmente le queda un partido menos al Borussia. Y... ¡Joder, joder, joder! ¿Cómo está la cosa interesante? Bueno, nada, vamos a... Aquí a entrenar a los colegas. Ya nos toca el Hamburgo, que está chungo. Bueno, seguro que sí. Y el Friburgo ya lo tenemos en puestos de descenso, o sea que si le ganamos al Hamburgo, lo fastidiamos también. O sea, la cosa está fatal, fatal para ellos. Así que vamos a avanzar el calendario. Se van recuperando de todos los jugadores, que descansen bien. Ya viene otro partido, el Hamburgo. A ver, bueno, espérate, a ver si ha jugado el Borussia su partido. No. No sé hasta qué punto. No sé cuándo lo tienen aplazado ese partido. Bueno, y hay más de uno. Espérate, he visto algo. ¿Alguien ha jugado ya el Leipzig? Hanover. El Hanover ha jugado ya. Pero es que hay muchos equipos. Bueno, hay varios. El Dortmund, el Leipzig, y el Monsignor-Basco y el Colonia. Esos son los dos partidos aplazados. Bueno, gente, vamos a jugar contra el Hamburgo y lograr otros tres puntos importantísimos. Muy bien, gente. Bienvenidos a la Alianz Arena. Bienvenidos a la nueva jornada de la Bundesliga. Bayern de Múnich-Hamburgo. Y vamos a ver qué tal el Hamburgo. A ver si nos ponen algún aprieto. Y nos hace un buen partidito. Porque ellos necesitan luchar, combatir, por poder lograr la permanencia y no llegar a esos puestos de descenso en los que está el Friburgo, el Porecito, el Stuttgart y no sé quién más. Así que vamos a ver si pelean o no por... Ahí está. Bueno, ahí está la cosa. La clasificación. Los puntos que tenemos ya. Así que vamos a ver si logramos una nueva victoria y seguimos con esa racha de victorias invictos desde la derrota contra el Wulburgo. Vale, aquí no hay quien nos pare, gente. No hay quien nos pare. Venga, va, va. A ver si hacemos una jugada buena aquí. Sané. Centra ahí. Levantos que no llega. Cuidado, Vidal. Dios, qué zapatazo. Acaba de pegar a Arturito Vidal para reventar en la red. Madre mía de mi vida. Qué zambombazo. Qué zambombazo fuerte, fuerte, fuerte. Ahí lo vamos a ver. Conforme lo han enganchado, catapum. Y venga, para adentro, para tu casa. Buen gol, Arturillo. Mira, 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 ahí te hago. Vamos. Mira, 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 James. Vamos. Uy, qué parada, chaval. Qué paradote. Nada. Solo no, que ahí está Lewandowski. Ya sané. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Ay. Oh, sané. Oh. Ay. Tardó un poquillo, eh. Tardó, tardó. Qué rabia. A ver. Oh. Al palo, fuera. Ay, madre. No, sácala. Ay, Dios mío, la que salía ahí en un momento. Ese 1-0 peligra mucho, eh. Pero Hamburgo no está haciendo nada, pero silenciosamente te puede hacer una jugada. Venga, venga, venga. Vamos, Lewandowski. Venga, Douglas Costa, entra ahí. Vamos, que lo tiene. Ay, mira cómo se mete. Mira qué flojito se ha metido la pelota. Gol de Tolisso. Lo estaba diciendo que estaba costándome un poquito. El resultado estaba siendo muy peligroso a estas alturas. Y el Hamburgo no me he fiado de que alguna jugada... Pues me hiciese pupi, eh. Porque no me estaba haciendo ni nada para nada. Con aquella jugada que me hicieron dándole al palo y no sé qué más. Digo, verás tú, como no me ha hecho un segundo gol, no me quedo tranquilo. Menos mal, mira cómo se ha paseado la pelota. Buenísimo. Buen gol de Tolisso. Y ahora sí ya me quedo algo más tranquilo. Y a mí me hay que pase. Oh, levanto aquí para Thiago. Y Thiago... Al palo. Al palito. Al palito. Bueno, bueno, bueno. Lo que yo digo. ¡Ja! Lo que yo digo, gente. Digo, sabía que el Hamburgo en una de estas me marcaba, tío. Porque lo estaba viendo venir. Menos mal que me marcó un segundo gol. Porque si no... Madre mía, es que lo sabía, eh. Sabía que al final me acababan marcando. Pero bueno. Uy, que va a lesionar, tío. Parecía que cojeaba. Pero bueno. Vamos a mantener el resultado en los pocos minutos que quedan. No lo vayamos a liar parda. Y lo he hecho, gente. Vamos a lograr otra victoria si esto termina así. Y vamos a seguir súper invictos. Con esta racha increíble, eh. ¿Eh, Lewandowski? ¡Bua! Hoy Lewandowski no me ha marcado. ¡Qué pena! Pero bueno, ha hecho asistencia. Se ha enmarcado bien. Y lo he dicho. Es que aquí. A ver qué rival nos para los pies realmente. Porque es que no. No hay manera de que nadie nos pare. Vamos que nos vamos. A ver, nos dará tiempo en la jugadilla más. Yo creo que sí. Yo creo que sí, Lewandowski. No. No, no. Se acabó el partido. Tres puntazos más, gente. Esto es increíble. Vaya racha. Y la siguiente jornada ya sería el Borussia Dortmund. Ahí se va a decir absolutamente todo, gente. Ahora lo vamos a ver todo mejor. Muy bien, gente. Pues ya estamos aquí. La siguiente jornada ya de hecho será contra el Borussia. Ya la tocaría el Chelsea. Sí, pero la cosa se pone súper intensa. ¿Verdad? Pero muy, muy intensa. Y bueno, vamos a ver un momentillo. La clasificación, ¿vale, gente? Ahí está. Bustos, el Borussia todavía no ha jugado su partido, ¿eh? Vale. Digo, joder, me ha hecho 20 puntos ya de ventaja. Y queda nada y menos. Queda nada y menos. Son 8 partidos. O sea que... La cosa se pone tibia. O sea que... Depende de lo que pase con esos dos partidos. Bueno. Quizás se alargará un poquito más. Tendrán hasta suerte y todo. Pero vamos, no mucho más, ¿eh? No mucho más. Así que nada, gente. Vamos a dejar aquí este episodio. El siguiente vuelve la Champions. A ver si podemos pasar a cuartos con el gran resultado que hicimos en el partido de ida. Así que nada, si os ha gustado este episodio, podéis darle like y favoritos. Compartir el vídeo. Suscribiros al canal si no lo estáis. De verdad, gracias. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego. Chau.